El cuento del loto. En un estanque oscuro y fangoso, donde el agua apenas permitía ver más allá de unas pocas pulgadas, crecía una hermosa flor de loto. Su tallo se elevaba desde el fondo del estanque, atravesando el barro y el agua turbia, hasta alcanzar la superficie, donde desplegaba sus delicados pétalos en una exquisita flor. Los seres humanos que pasaban por el estanque se maravillaban ante la belleza de la flor de loto, sin embargo, algunos se preguntaban cómo una flor tan pura y hermosa podía surgir de un lugar tan sucio y oscuro como el barro. Un sabio que había observado la flor de loto durante años explicó La flor de loto es un símbolo de la pureza y el crecimiento espiritual. Aunque se arraiga en el fango y se alimenta de aguas turbias, la flor de loto emerge impecable y hermosa. Este proceso representa el camino del individuo hacia la iluminación. Así como la flor de loto encuentra la luz y la belleza, a pesar de sus humildes orígenes, los seres humanos pueden cultivar la pureza y el crecimiento espiritual incluso en entornos desafiantes y difíciles. Enseñanza La enseñanza principal del cuento del loto es que la pureza y el crecimiento espiritual pueden emerger incluso de las circunstancias más difíciles y desafiantes. Así como la flor de loto encuentra la manera de elevarse por encima del fango y el agua turbia para alcanzar la luz del sol, los seres humanos pueden cultivar la bondad, la compasión y la sabiduría en medio de las adversidades de la vida. Esta historia nos recuerda que el sufrimiento y las dificultades pueden ser oportunidades para el crecimiento y la transformación espiritual.